Hoy en este canal se acabaron las tonterías, ya está bien de mierda, pero es que hoy es un vídeo muy especial. Con el cambio de año llega el momento de los propósitos de año nuevo, es decir, el momento de mentirnos a nosotros mismos. Que si dieta, que si deporte, pero esto al final es un canal del ego y no me voy a poner a hablaros del ayuno intermitente, ¿no? En este mundillo del ego hay dos tipos de personas. Puede ser un desgraciado sin imaginación, como yo, que solo construye ses oficiales con un manual de instrucciones O te puedes convertir en un ser de luz que hace sus propias creaciones. Yo llevo bastante tiempo queriendo dar este paso y ese es mi propósito para este año 2022. El objetivo es diseñar algún set oficial en el futuro algún día. Pero, ¿cómo mierda empezamos? En diciembre en España se ha emitido el Lego Masters, un programa de construcción con bloques Lego que había sido un éxito total en muchos países. Aquí iban a ser cinco balas y al final lo han recortado a tres. Podemos decir que no ha tenido mucho éxito y ha durado menos que el parpadeo de un chino. A ver, yo creo que no estaba nada mal y al menos ha servido para que reactive mi plan de construir mis propios Legos. Y la idea en sí parece sencilla. O sea, tú te pones a construir y ya está, no tendrás mucho misterio. Y yo sé que viendo mis vídeos pensáis que soy una persona creativa, súper inteligente y obviamente guapísimo. Y sí, pero créeme que cuando empiezas a ello te vienen un montón de dudas. O sea, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué piezas utilizo? Así que vamos a usar este vídeo como una pequeña guía para esos primeros pasos. ¿Qué os parece? Y es que al principio el nota que diseñase los jardines de Ninjago pues estaría igual de perdido que lo que estamos nosotros ahora. Así que ilusión y como dijo Jack el destripador, vamos por partes. La idea... El primer paso obviamente es tener una idea. Y es que hay que tener claro lo que queremos hacer y lo inútiles que somos. Esto es muy importante. Si es tu primera construcción, no te pongas a recrear las minas de Tirith, del Señor de los Anillos o Notre Dame. Aunque bueno, ahora que está medio rehacer, a lo mejor se parece. En Lego Master, por ejemplo, había pruebas donde tenían que recrear objetos de la vida cotidiana. Por ejemplo, una rata. Y había uno, el muy sobrado, que le puso hasta pila. Vaya flipado. En verdad es envidia porque tremenda mierda me saldría a mí. Si aún no sabes qué construir y necesitas un pequeño empujoncito, tranquilo que estoy yo aquí para darte un montón de ideas. Como por ejemplo, este libro, que nos va a traer un montón de ideas y de consejos para hacer nuestras primeras construcciones. Y además nos viene con un pequeño cronómetro porque dentro vienen retos de velocidad para meternos un poquito de presión en el cuerpo. ¿Me compré el libro porque venía con un cronómetro? La verdad es que sí, soy un chico fácil. ¿Un acuario? Hostia, guapísimo, ¿eh? La verdad es que no había abierto el libro este hasta ahora. Construye un esqueleto, un mosaico fotográfico, un molinillo, que cosa más aburría. Si aún no sabes qué construir, te recomiendo que te metas en las páginas del Lego Ideas. En concreto, en el apartado de actividades. Porque aquí el propio equipo de Lego nos va a proponer un montón de ideas para nuestras construcciones. ¿Podemos hacer algo para dar la bienvenida al año nuevo? Hacer una estrella. Hay un montón de opciones que luego puedes subir y compartirlas con el resto de personas para que te den su opinión. Esta la verdad es que está bastante fea. El siguiente paso va a ser estudiar un poco. Y tú me dirás, ¿qué? A ver, puedes ir a lo loco, pero tienes que tener en cuenta que hay muchísimas piezas de Lego. En 2016 había tipificada más de 9000. Imagínate ahora que si la 306821, la 302328, la importantísima 4623481. Pero al final, para hacer un Lego de tu gato, por ejemplo, necesitas saber más o menos qué piezas hay para saber por dónde ir tirando. Y ya, fuera broma, esto lo vamos a conseguir haciendo un montón de Legos. Legos, 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 más Legos. Al final, cuando has hecho 15 sets de un edificio, más o menos vas interiorizando patrones de cómo se hacen ciertas cosas. Cómo hacer una silla, cómo hacer un sofá. Y son cosas que tú luego puedes aplicar y modificar para tus construcciones. Te siento un profesor, ¿eh? Máquina. No caigas en la típica de buscar cómo hacer un gato de Lego en Google, porque es hacer un poco de trampa. Lo suyo es hacer trabajo de investigación, buscas fotos de gatos, vídeos de gatos que además son muy adorables y vas viendo cosillas para luego implementarlas en tu Lego. Pero es que si no, va a perder el encanto. Es como calcar un dibujo que puedes impresionar a los demás. Pero por dentro te vas a sentir sucio y lo sabes. Para los más profesionales o los más enfermos, os diré que hay un montón de aplicaciones y de software que nos permite crear Legos virtuales. Por ejemplo, Studio 2.0 diría que es el programa más completo, donde veis se pueden hacer cosas súper chulas de manera digital, pues para saber un poco qué piezas vamos a necesitar y empezar un poco con nuestra idea. Yo lo máximo que llegué a diseñar fue esta pequeña minifigura cuando estaba preparando el canal ya casi un año. Lego también tiene su programa de edición digital, que como veis se llama Lego Digital Designer, que es un poquito cutre, no nos vamos a engañar, pero viene con todas las piezas del mundo para que nos entretengamos y hagamos nuestras construcciones. Yo como veis me he marcado un pixel art del Joker que está bastante chulo. Y lo suyo, una vez tengas ya claro más o menos por dónde vamos a tirar, es que cojas tu arsenal de piezas guardadas y te pongas ya sí que sí al lío. Hay gente que va a tener colecciones de piezas por colores, por tamaño, por forma, unos enfermos. Yo creo que la mayoría de gente, o eso quiero pensar, vamos acumulando las piezas que nos sobran de los sets, o si desmontamos algunos y las vamos guardando en cajas, pues es un poquito a lo loco. Mira, mira qué destrozo tengo yo aquí. Mira. Aunque yo esto lo utilice un poco como cajón desastre, son unas cajas que venden Lego con un montón de piezas genéricas de un montón de colores y alguna un poquito más especial que están bastante bien de precio y si es tu primera construcción y tu primer contacto con Lego te puede venir súper bien. Te dejo aquí abajo en la descripción el link de compra de varias opciones por si quieres empezar con esto. Vale Jesús, yo ya tengo mi arsenal de piezas listas, pero hay una que me falta y la necesito sí o sí para construir mi serie. ¿Dónde la consigo? Bueno, pues apunta que tenemos varias opciones. Si algo tiene Lego es que las formas de hacer una misma cosa son infinitas, así que reinventate con lo que tienes. Aprieta bien los ojos, piensa fuerte y o se te ocurre algo o te pees. Una de las dos. Si la necesitas sí o sí porque es un ojo, una puerta o algo así, tenemos varias opciones para conseguirla. Vamos al ordenador que te lo enseño. Yo os voy a dar dos opciones que son las que tengo de confianza y he usado alguna vez. Primero de ello en la página oficial de Lego en el apartado de Picabrick. Como veis aquí nos van a salir todas las piezas del mundo que siguiendo las referencias o las categorías que nos dan vamos a elegir la que nos haga falta. Por ejemplo, ¿queremos una plate? Pues aquí tenemos todas las del mundo. Otra opción que tenemos por ahí es la página de Bricklink. Como veis aquí también podéis encontrar un montón de sed descatalogados, pero vamos a lo que nos interesa que es la zona de las piezas. Nos metemos aquí y como veis hay una infinidad de opciones para elegir la que necesitamos. Por ejemplo, estamos buscando una puerta. Solo puertas normales tenemos 96. Puertas decoradas 461. Una locura. De policía, de mecánico, de todo, de todo. Por ejemplo, si elegimos esta nos vamos a encontrar un montón de información de la puerta. Depende de donde sea y la podéis encontrar más barata que en la página oficial de Lego. Otra posibilidad que siempre vas a tener es la de desvalizar algún set antiguo que tengas por ahí que seguro que tiene esa pieza que tanto necesitas para tu proyecto del día de hoy. Y bueno, que se preocupe el Jesús del futuro de ese otro set. Y ya, sí que sí nos ponemos a construir. Seguramente estemos perdidísimos. Lo suyo es tener un elemento central del que ir expandiendo nuestra construcción. Seguramente tu primer prototipo sea feísimo y no se parezca en nada a lo que tenías pensado. Y aquí es donde nos toca desmontar y volver a construir. Es importante no quedarse con el primer prototipo como le pasó a Tesla con el Cybertruck. Porque te va a quedar algo horroroso. Y ahora sí, va a comenzar el bucle. Construimos, desmontamos, rehacemos, lloramos porque no nos está saliendo, merendamos, nos suscribimos... Y tras muchísimos intentos seguramente te salga una construcción única de la que estar orgulloso. Hay que tener claro que va a cambiar de nuestra idea original. Yo, por ejemplo, quería ser un gato y al final he hecho un barco del que estoy súper orgulloso porque es único y mío. ¡No me sale! Pues ya estaría. Espero que os haya gustado este vídeo. Un tanto diferente y especial, pero es que al menos me ha salido gratis. Que el otro día me llegó una multa y se fundió mi presupuesto para el vídeo. Fuera broma, creo que hay alguna cosita por ahí interesante si queréis hacer vuestras propias construcciones. No olvidéis suscribiros, darle al like, comentar, compartir, lo que siempre os digo. Yo desde aquí os doy las gracias por todo el apoyo que me habéis dado este año. Estoy súper contento. Y me voy a ir despidiendo que tengo que ir al aeropuerto y llego un poquito tarde. Disfrutad de los vuestros estos días. ¡Feliz año! Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Y nos vemos en la próxima.